Os voy a hablar de serotoyin. Serotoyin son unas cápsulas que están pensadas para eliminación de sofocos y de síntomas menopausia. Dentro de los confonentes lleva triptófano, que ya sabéis que sube la serotonina, que eso lo que hace es que baje el nivel de sofocos. Tiene GABA, magnesio y vitamina B6. La vitamina B6 también ayuda mucho al control emocional. Ya sabéis que tenemos ahí unos cambios de humor un poquito por ahí. También ayuda un poquito al sueño, a que tengamos más facilidad a la hora de coger el sueño. Es muy rápido dentro de la acción. Me gusta mucho porque está ya dicho que son unos 20 días lo que cuesta más o menos que empieza a hacer el efecto. Es un producto que nos gusta mucho porque se puede tomar dos al día por la mañana, dependiendo de cómo nos veamos, porque si por la noche es cuando tenemos más más o menos que enfocos, pues ya que tomar uno por la mañana y uno por la noche.